Bueno, como todos sabéis, el Ayuntamiento de Bilbao ha iniciado este año el proceso de redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El Plan General de Ordenación Urbana es un instrumento urbanístico en el que se concretará el diseño de nuestra ciudad para los próximos años. Este proceso de redacción del Plan General incluye un proceso de participación que en estos momentos está en fase de licitación, pero, como ha ocurrido en otras ocasiones, creemos que este proceso de participación impulsado por el Ayuntamiento será algo demasiado dirigido y acotado. A pesar de las reticencias que este proceso de participación a priori nos generan a nosotras y a nosotros, creemos que será necesario que todos y todas participemos en él. Es por ello que nosotros, previo a este proceso del Ayuntamiento, hemos organizado unas jornadas formativas de debate y de análisis para que, mediante dinámicas participativas y componentes de gran bagaje, podamos situarnos todas y todos en las que para Bildu son las claves de un proceso como este, que, al fin y al cabo, tendrá como término el nuevo documento del Plan General de Ordenación Urbana. Las jornadas se desarrollarán el día 10, 11 y 12 de mayo en el edificio La Bolsa. Y, por un lado, podríamos decir que consta de tres objetivos generales, que serían crear un espacio de análisis y reflexión, también que sea un espacio de encuentro donde se afianza el trabajo en común de las personas que nos encontremos allí, y crear puentes y puntos de contacto con otras experiencias de otros lugares. Y entre los objetivos específicos, que son varios, creemos que hay que crear un espacio de formación para quien esté interesado en tomar parte en el proceso que a continuación se desarrollará por parte del Ayuntamiento, despertar el interés, animar a la participación y formular espacios de encuentro en donde se hagan diagnósticos reales y propuestas concretas en torno a elementos generales o transversales, pero también sobre concretos como la infancia, las mujeres, los jóvenes, las personas mayores, espacio público, cultura y ocio. Luego, también, más adelante, que eso ya lo planteamos para después de las jornadas, formular un decálogo de buenas prácticas en torno al proceso de redacción y ejecución del Plan General de Ordenación Urbana. ¿A quién están dirigidas estas jornadas? Desde Bildu somos de la opinión que todas las personas son necesarias en la construcción de la ciudad. Por eso decimos que estas jornadas no son unas jornadas técnicas, que están abiertas a todas las personas que quieran participar. Y creemos que la aportación que hagan será importante, tanto si la hacen desde el ámbito urbanístico, como desde el económico, como desde el social. Por eso, todas las personas que trabajan en estos campos, a nivel individual o a nivel colectivo, están invitadas a las jornadas. En cuanto al programa, como decía, que se desarrollará los días 10, 11 y 12, lo hemos dividido en tres días, porque cada día trabajaremos un bloque. Creemos que el Plan General de Ordenación Urbana no solo incide en el ámbito del urbanismo o la arquitectura, sino que también incide en el ámbito económico-político y en el ámbito social de nuestra ciudad. Cada día de las jornadas se centrará en uno de estos ámbitos. El primero de los ámbitos es el ámbito de la transformación urbanística, con una charla y luego una dinámica participativa, con el título Plan General y Modelo de Ciudad. El viernes, día 11, nos centraremos en el ámbito económico-político, con una mesa redonda, cuyo título es el PEGOU desde un marco global, el paso de la ciudad industrial, la ciudad empresarial y sus impactos. Y el tercero de los días será donde hablemos del ámbito social, con cuatro grupos de trabajo, con temas concretos. El primero de ellos será las ciudades de los barrios, el segundo ciudad y género, el tercero ciudad sostenible y el cuarto ciudad por y para la ciudadanía. El sábado, después de los grupos de trabajo, que se desarrollarán con una breve exposición y luego una dinámica de trabajo en común, tendremos una mesa redonda en la que hablaremos del papel de las asociaciones vecinales en la construcción de la ciudad. En el desarrollo de todas estas jornadas, tenemos que subrayar las personas que nos van a ayudar a llenarlas de contenido, que van a ser los ponentes, ponentes con diferentes maneras de exponer sus planteamientos. Algunos van a ser charlas, otros van a ser talleres. El primero de los días contaremos con la presencia de Unai Fernández de Betoño, doctor arquitecto y profesor asociado de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la UPV y codirector de la revista de arquitectura Aldiri. El viernes contaremos en la mesa redonda con Mercé Cortina Oriol y Nicolás Esguiglia. Mercé Cortina Oriol es licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona, especialista en Democracia Participativa y Desarrollo Comunitario y doctoranda en Ciencias Políticas. Actualmente es profesora de Economía Aplicada. Ha sido investigadora del Instituto Goberno y Políticas Públicas de la Training New Work Urban Europe. Además, complementa su actividad investigadora en el campo de la democracia local, las políticas urbanas y los movimientos sociales. Luego, Nicolás Esguiglia es licenciado en Sociología y máster en Derechos Humanos y Desarrollo. Su desarrollo se ha centrado en el movimiento social, pero actualmente es miembro activo de la red del pensamiento crítico de la Universidad Nómada, del Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana Casa Invisible de Málaga y del nodo malagueño de la plataforma Democracia Real Ya. Y luego, el sábado, en los cuatro grupos de trabajo, que primero habrá una exposición, en el primer grupo de trabajo tendremos la exposición, la experiencia de los miembros de Sorrocha-Visiric, que nos hablarán del trabajo que se ha desarrollado en su barrio. En el segundo de los grupos estará Carlos Ascunce, que nos hablará de ciudad, desarrollo e inclusión social. En el tercero de los grupos vendrán unos miembros de IRIA Colectivo A, arquitectas centrados en el trabajo de la inclusión de género en el urbanismo. Y luego, en el cuarto, tendremos la ciudad sostenible, un Bilbao de Crescentista, los retos urbanos de la villa ante la crisis ecológica, con Florent Marsegui, Marseyesi, que es ingeniero de caminos por la Universidad de Lyon y urbanista por la Universidad de París. Y, en estos momentos, es miembro de ECU y activista de Sascundea. Y, por último, el sábado, en la mesa redonda que hablaremos de las asociaciones vecinales, contaremos con Nacho Murgui, que es presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, y, por otro lado, con Lluís Rabel, que es presidente de la Asociación Vecinal de la Asample y vicepresidente segundo de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona. Y, luego, como miembro autóctono, tendremos a Carlos Ruiz, que es miembro de la Asociación Vecinal Guretxea, además de vicepresidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao. Entonces, van a ser tres días intensos en los que todos esperamos aprender un montón de cosas, prepararnos para los próximos años el trabajo que vamos a tener que desarrollar, intercambiar experiencias y todo eso un poco.